¡Pachelo! ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¿Cómo andás? ¡Qué alegría verte! ¿Andás bien igualmente? Estamos estrañando, Che. Bueno, me alegro. Hola, Marcelo. Bueno, Marce, ¿qué dices? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tomaste vacaciones? Me tomé una semanita. Ah, no mucho. Con mis hijos. Fuimos al sur de Chile. La verdad que pasamos preciosos. Muy bien. Muy lindos, unos paisajes. Y no había tanto calor como acá, ¿no? Me imagino. Estaba lindo igual. Acá está. La verdad que es una experiencia bárbara. ¿De qué vamos a hablar? ¿De las energías? Bueno, sí. En realidad, yo quería hablar un poco desde mi perspectiva personal, lo que me ha tocado vivir a lo largo de mi vida, digamos. Me han pasado un montón de cosas que, lógicamente, ha sido algo íntimo, porque me ha pasado a nivel de familia, a nivel de amigos, diferentes situaciones de vida. Pero que son fantásticas la cantidad de información que hay en lugares, que hay en objetos, y que lo he podido comprobar justamente en esas situaciones de vida que muchas veces son familiares o son personales o por parte de amigos. Hay que tener en cuenta también el hecho de desmitificar lo que es la percepción extrasensorial o la clarividencia o la evidencia, porque hay mucha gente que tiene esa capacidad. Yo siempre digo que todos tenemos el potencial y no lo usamos. O muchas veces nos asustamos cuando nos pasan cosas, ¿no? Porque a veces piensan, las personas piensan que porque soñaron algo o imaginaron algo, eso llevó a que ocurrieran esas cosas. Y en realidad es todo lo contrario. A veces cuando esas cosas ocurren, muchas personas que tienen esa sensibilidad son capaces de percibir ese acontecimiento. Muchas veces es a través del sueño, porque es cuando la conciencia deprime y el que toma el control es el subconsciente, que tiene ese potencial, esa capacidad de adelantarse muchas veces a los acontecimientos. Recordemos que nuestros ancestros, antes de desarrollar el cerebro inteligente, lo que hacían juntamente era anticiparse a los acontecimientos, porque al no haber desarrollado la inteligencia y al no haber modificado el entorno, ellos lo que tenían era que tenían que subir a una montaña porque venía una inundación o iban hacia un lado porque del otro lado venía un peligro inminente. En realidad todos tenemos ese potencial y en muchas personas ocurre eso. Lo que pasa, por ejemplo, muchas veces sueñan que se muere la abuela o que se muere un vecino. Ahora, pará, porque quiero aclarar una cosa para mí, ¿no? Una cosa, porque hay mucha gente que se cree que eso lo está provocando la persona. Pero claro, justamente... Y no es así. Y no es así. O sea, no es que la persona porque soñó que se murió determinada persona... Porque ella lo soñó va a pasar. Claro, ocurrió. No. Porque eso muchas veces pasa, sobre todo antes, ahora, digamos, hay un... Bueno, la evolución de la tecnología, yo siempre digo que ha permitido ver las cosas de otra perspectiva, porque digo, como yo digo, por ejemplo, cuando toco una prenda y obtengo información, no es que haga una brujería, sino que la prenda funciona como que fuera una especie de pendrive, o sea, obtiene información de la persona. Entonces, es más fácil... Vos tenés la capacidad de recibir esa información. De recibir esa información. Lo mismo cuando busco personas desaparecidas. Antes, digamos, se veía como que, ah, el vidente o la brujería. Y en realidad es física cuántica. O sea, hoy en día no nos sorprendemos cuando ponemos el aparatito ese fantástico y ponemos una dirección que nos lleva y eso es como que, digamos, todos estamos emitiendo información a través de los sentidos. Lo que no hay hoy es una mente entrenada para obtener esa información. Y eso ocurre en muchos aspectos. Muchas veces pasa en familias que un niño o mucha gente me llama contándome diferentes anécdotas. Y, por ejemplo, bueno, que se levantó y le dice a la mamá, mamá, soñé que la abuela estaba rodeada de flores, por ejemplo, y a las dos, tres días se muere la abuela. Y claro, y a esa niña le dieron una paliza enorme porque lo que había dicho la niña había provocado que la abuela muriera. Y en realidad esa niña simplemente tenía esa capacidad de percibir... Lo que iba a pasar. Lo que iba a pasar. Porque cuando ocurre ese acontecimiento genera una emisión de información que va hacia atrás y adelante en el tiempo. O sea, esa niña estuvo presente en el momento en que la abuela estaba fallecida y estaba rodeada de flores. Todos tenemos esa capacidad. Lo que no sabemos es usarla. Por supuesto, todos tenemos, de alguna manera, ese potencial. Lo que pasa es no lo usamos, no lo entrenamos. Y como pensamos que no es capaz de que funcione, ni siquiera lo intentamos. Y ahí es donde cohibimos ese potencial. Es como un músculo que no desarrollamos. Entonces, justamente, yo lo que quería contar es eso, que todos tenemos un potencial. Y les traje dos historias que me ocurrieron. Tengo cientos de esas historias. Hay que tener en cuenta también una cosa. Digo, yo como psíquico colaboro en forma anoraria. Entonces, los casos que voy a ocurrir son casos que me ocurren. Yo no podría estar las 24 horas del día enchufado obteniendo información de todo. Pero hay veces, en situaciones personales, que me ocurre que tengo que resolver un problema y a través del objeto intento obtener información. No quiere decir que no se pueda hacer. Lo que ocurre es que a veces la gente me llama porque perdió una cosa, o se le perdió un perro, o se perdió un gato, o se perdió un caballo. Entonces, en esos casos, yo les explico que yo me dedico a buscar personas desaparecidas. Porque como lo hago en forma anoraria, imaginen que si yo me dedicara a orientar a todas aquellas personas que pierden algo, pasaría las 24 horas del día en eso. Entonces, como eso me genera un desgaste también a mí, trato de enfocarme en cosas que realmente hay una vida de una persona. O sea, que mi tiempo lo dedico para cosas, digamos, no es que un perro o un gato no sean importantes, sino que es importante para la persona. Pero el desgaste que eso me genera es como buscar a una persona. Entonces, pero los casos que traje son dos casos personales, pero es bien explicativos de cómo un objeto tiene información contenida. Y quizás, yo por ejemplo, ahora hace años que no tengo, pero tengo un blog donde he contado muchas de estas historias, y la gente después me envía historias de que, gracias a que vieron esa historia, intentaron, por ejemplo, tenían un problema similar, intentaron hacerlo en la forma que yo lo hacía y lo pudieron resolver. Entonces, lo que les traje hoy son dos historias de vida, desde mi perspectiva, pero cómo a través de lugares u objetos obtuve información sin saber que estaban allí. Y la primera es sobre mi familia, mis padres, en el 2005 hicieron un viaje a Europa. Incluso fue el último viaje que hicieron. Mi papá va a cumplir 94 y mamá ahora en pocos días cumple 87 años. Y están viejitos, pero están muy bien, gracias a Dios. Están muy bien, muy bien de la cabeza. Y en el 2005 hicieron ese viaje, que era un viaje que hicieron por Europa. Y cuando volvieron, nos reuníamos toda la familia. Y bueno, nosotros somos cinco hermanos, hay un montón de sobrinos. Y era una reunión familiar donde, bueno, mostraban las fotos y nos iban a contar un poco más y habían traído unos regalos para todos, como habitualmente ellos hacían. Entonces, cuando llego a la reunión, estaban mis padres, mis hermanos, sobrinos, y veo que en un rincón del living había tres de mis sobrinos, que tenían entre 14 y 16 años en ese momento, con un candado de combinación. Poniendo claves, uno iba anotando las claves que ponía, el otro anotaba y hablaba, preguntaba, ¿y vos cuándo naciste? Cada uno tenía su técnica. Y bueno, estuve viendo durante unos minutos y yo digo, ¿y esto qué es? ¿Es un juego nuevo? Me llamó la atención. Y mi padre viene en ese momento, le digo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué hace como una hora que están ahí? Y le digo, ¿y están entretenidos? Dice, no, no sabés lo que. Dice, porque cuando estuvimos con tu madre, en Venecia, en la Plaza San Marcos, me siento en un costado, un momento a descansar, y veo un candado de combinación tirado en el piso. Un candado nuevo, de valija, de cuatro números. Y dice, y lo tomé, empecé a mirar, si alguien lo buscaba, no era de nadie, lo agarré. Y digamos que fue mi entretenimiento, me dice, durante las horas, que estaban los trenes, o los aviones, o en el aeropuerto, intentar abrirlo. Y como buen bancario, ex bancario que era, se hizo una libreta e iba anotando las combinaciones. Él dijo que durante todas esas horas que tuvo, que intentó, había hecho unas 2.960 combinaciones, y no lo había podido abrir. Entonces, cuando contó eso, y llegaron mis sobrinos, les dijo, bueno, les dio como un reto, que aquel que lograra abrir el candado, se quedaba con él. Él les regalaba el candado, ¿no? Estaba generoso mi padre. Y entonces, bueno, pasaron horas allí trabajando, mis sobrinos, y una anotaba. Almorzamos, y después tuvimos una sobremesa, charlamos. Y ellos seguían allí, 2 que estaban más empecinados, en abril. Y en un momento determinado me dijeron, tío, ¿por qué no vos que haces estas cosas, que buscas personas desaparecidas, ¿por qué no tratás de resolver el dilema de este candado? Y yo le dije, bueno, déjeme probar, total. Entonces, sí, agarré lo que hago habitualmente, ¿no? Una hojita, un papel. Y yo digo, bueno, ¿cómo encaro esto? Porque además empezó a llenar todos mis hermanos, mis padres, mis sobrinos, todos mirándome a mí, como que fuera una especie de espectáculo. Y bueno, entonces, uno nunca sabe con lo que se va a encontrar, pero yo ya tengo una metodología de trabajo, y agarro el candado, entonces empiezo, digamos, con mi forma de trabajar, que es dejar la mente en blanco, generar una serie de movimientos, a ver, como habitualmente busco una persona desaparecida, bueno, si podía encontrar algún tipo de información. Y cuando empiezo a... Dejo la mente en blanco, empiezo a escuchar un hombre que habla, habla en francés, y yo digo, pa, qué raro. Y empiezo a visualizarlo, y era un hombre de unos 50 años, de bigote, usaba lentes como de aumento, tenía una gorra tipo cuadriculada, y me venía la imagen asociada al momento en que él había nacido. Entonces, estábamos en el 2005, un hombre de unos 50 años, yo dije, bueno, la referencia de 1950 y un 50 en adelante, ¿no? Entonces dije... Entonces, abro los ojos y todos me miraban, y entonces empecé a probar. Puse 1950 y empecé con 1951. Probé 1951, nada. 1952, nada. 1953, clic, abrió. Entonces digo, pa, y todos quedaron mirándome así, mis padres agarraban la cabeza, porque claro, él había hecho 2.600 y pico de combinaciones. Y bueno, entonces me preguntaban cómo había logrado eso, ¿no? Y bueno, se ve que la información estaba contenida en el candado, y fue cómico la forma en que lo pude resolver, pero en solo tres intentos logré obtener una información. Quizás mi mente me mostró eso y ese número era de otra cosa, pero entiendo que de alguna manera encontré la solución. Bueno, eso fue un caso, digamos, a nivel familiar, que tengo cientos de esos. Después me pasó con un amigo. Este caso es completamente diferente, pero que demuestra también cómo en un lugar muchas veces queda información. Si uno sabe qué había ahí. Hace unos años tengo un amigo que vive en Santa Rosa. Uno de los hijos de él es muy amigo de mi hijo, de 20 años, que de chiquito se criaron juntos. Y nos invitaron a un cumpleaños del hijo. Y iban a hacer la reunión en un salón, como de fiestas, ¿no? Como se hace habitualmente, donde había un patio, etc. Yo la verdad no tenía ni idea. Parecía ser una especie de colegio, pero era un salón. Llegamos ahí, bueno, pasamos la tarde, bárbaro, y en un momento determinado tenía que lavar las manos y le pregunto dónde puedo ir a un baño a lavarme las manos, porque había comido algo y tenía las manos pegoteadas. Me dice, bueno, dice, mirá, tenés el baño ahí. Ah, fui al baño, un baño chiquito, tenía una ventana, las paredes eran anchas. Me empiezo a lavar las manos ahí y de golpe empiezo a ver como una presencia o una imagen y veía lo que parecía ser una monja, una monja muy mayor, como de unos 80 años. Me miraba como seria y tenía como muchos pelos en la cara. O sea, eran pelos blanquitos, pero con mucha cantidad de pelos, con determinadas características. Y no era que yo la veía, sino que era como una presencia que estaba ahí, ¿no? Bueno, por supuesto, salí rápidamente del baño y voy caminando. ¿Qué iba a decir eso? Sí. Sí, nunca le da miedo, ¿no? Pero es que sentí miedo, se me erizó toda la piel, porque era una monja, ¿no? Era una monja con esas características. Y no sé con qué cara salí del baño, pero mi amigo me ve. Se dio cuenta. Y se dio cuenta. Me dice, pero Marcelo, ¿qué te pasó? Parece que dice que viste un fantasma. Le digo, es que vi algo, le digo, no es que la vi, sino que la percibí. Y era como que estaba mirando, diciéndome que eso era de ella. Como que, ¿qué hacía yo en ese lugar? Y él se agarró, se empezó a agarrar la cabeza y me dice, yo no puedo creer lo que me estás diciendo, le digo, ¿pero por qué? Le digo, dice, en este lugar, dice, fue un colegio, primero fue una especie de convento de monjas y después fue un colegio de monjas. Dice, y en ese lugar donde tú estabas en el baño era, digamos, el escritorio de la monja superiora. Y era una monja con esas características. Dice, vení, me agarra la mano y me lleva a la cocina. La cocina, la cocina estaba como media vieja, había incluso esas laderas viejas. Y había allí, en la esquina, había un cuadro con tres monjas y una monja superior debajo. Y coincidía con la descripción de la que yo había visto. Y yo no tenía ni idea. Y claro, después, sacando en conclusión, siempre digo que no es que esté el fantasma de la monja en este caso, sino que el hecho de estar ahí durante años, esa presencia, quizás con un carácter fuerte, está presente ahí. Y eso pasa muchas veces cuando vamos a una casa y un animal muchas veces ladra en un rincón determinado o un niño percibe algo en un lugar determinado y uno no entiende porque es un lugar. Y muchas veces pasa eso, porque el hecho de estar vivos emitimos información. Y esa información muchas veces queda ahí a través del tiempo y del espacio. Y lo mismo pasa cuando hay un... Los mensajes que vamos a recibir después de esto... Sí, sí. No, 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 no se pueden imaginar. Marcelo, qué increíble, ¿no? ¿Cómo? Con el correr del tiempo que ha sucedido, esto calculo muchísimas veces. Sí, sin duda. ¿Se pierde el temor o siempre uno se sorprende y le vienen escalofríos? Bueno, no, digo, yo siempre soy el primero en sorprenderme con muchas cosas, sobre todo cuando puedo corroborar esas cosas. Quizás a muchas personas les pasa eso y no se animan a comentarlo, entonces ni se enteran que en ese lugar hubo un convento y una monja con esas características. O sea, yo si me hubiera quedado callado, le decía que mi cara de alguna manera me delató, me vendió. Pero bueno, está bueno eso contarlo y sobre todo a aquellas personas que les ocurren esas cosas, que entiendan muchas veces que esa información está ahí y que por eso es que la vemos y no es que la persona está mal o está chiflada y que esas cosas que pasan muchas veces es porque iban a pasar, no porque la persona la soñó. Así que eso... ¿Nos vemos el lunes que viene? Vamos a hablar, volvemos un poco a contar algún caso y sobre todo de algún testimonio. Gracias, Marcelo. No, por favor, gracias a ustedes. El aplauso para Marcelo Pistapache. Señores, qué momento.